¿Verdad? ¿Te gusta algún youtuber? Canta opening dinuyasha con agua en la boca mientras te hacen cosquillas ¿Eres hetero? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku Y si amigos, como pueden darse cuenta, es de noche Casi no me veo y estoy aquí colgada en nuestros tendederos de oro Porque venimos a, pues a tender la ropa También nos bañamos Si amigos, también lavamos ropa Entonces quisimos aprovechar pa' grabar Pero amigos, este video no lo vamos a grabar aquí Vamos a ir al estudio a grabarlo Porque yo estoy segura que les va a encantar Así que antes de comenzar este video ¡Vamos con el intro suculento! ¡Y listo amigos! Estamos aquí en el estudio de la mansión otaku Y aquí amigos, ustedes no se dan cuenta Pero estamos sentados sobre unos sillones de... Invisibles No, invisibles Ah, invisibles Sí, aquí, acá, miren, aquí está Aquí está el respaldo Miren, si yo me voy para atrás Algo me detiene Y se hacen hacia adelante Carísimos, carísimos Son los picos que existen No es el piso No Sillones invisibles Y bueno amigos Como están leyendo el título de este video Vamos a... ¿Qué? ¿Qué? No, no sé si es que aquí... No, no sé si es que era un piso Es un lunar estúpida Ok, vamos a continuar Es fin idiota Como están leyendo el título de este video Hoy vamos a jugar verdad o reto Y yo sé que esto se va a poner bien intenso Yo lo sé, carajo Y sí, como se lo están preguntando Esta vez nada más somos nosotras dos Porque como está lo del coronavirus Pues tenemos que tomar medidas Prevenir ¿A qué huele? Me toqué el pie No parezca olí Aquí tenemos una serie de papelitos Que bueno, aquí vamos a tener Cada uno tiene una verdad o un reto Depende de lo que nos toque Es lo que tenemos que hacer Así que ya saben que si quieren una segunda parte Simplemente tienen que poner en los comentarios de este video Una verdad o un reto Que quieren que respondamos en el siguiente video Estos videos van a estar muy suculentos Pero bueno amigos Vamos a comenzar con el video Y que un piedra, papel o tijera Para ver quién empieza Piedra, papel o tijera ¿Qué? Gané Gané Repetición Se ve claramente como gané yo No, eso es trampa Trapa, papel o tijera Ok amigos, voy a empezar yo Porque Angie es bien tramposa Y a ver dice Reto ¿Por qué tengo que empezar con un reto, carajo? Hablar como un personaje de anime en japonés ¿Cómo hablo con un personaje? ¡Ya me te! ¿De qué tipo de anime? ¡Ya me te con eso! Tienes que decir el nombre del anime Ah bueno, a ver ¡Pekachio! Este es un personaje de anime Y esto es válido amigos Es válido Oh my God Moshine ¡Nané! 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 ¡Estás bueno! ¡Estás bueno! ¡Qué bien! ¡Ala, vanta, pesta las patas! ¡Ah! Ok amigos, ignoren eso Oigan, en estos momentos Si dicen ¡Hala, hasta acá me llegó el honor a obo! Pues sí les va a llegar Porque somos descalzos ¡Pillamada! Ok amigos, le toca a Andy ¡Muévelos, muévelos! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Es verdad! ¡Verdad! ¿Eres hetero? Aquí el amigo lo pregunta ¡Oh my God! A ver, contesta Andy, contesta Amigo, no me... La verdad no me gustan las etiquetas Siento que las etiquetas son para la ropa Así que... Así que... Te toca pa' todo Oye, pero no respondiste bien Te toca pa' todo A ver... Reto Marcarle a alguien y preguntarle si ve gente ¿Qué clase de reto con eso? ¿Cómo le marco si no tengo celular? No sé qué me hiciste la... Es verdad amigos No tengo celular para llamadas Desde que me hizo la broma Así que voy a ocupar el diablo Le voy a marcar a mi cuñada Vamos a ver qué responde Cuidado ¿Bueno? Sí ¿Te gusta el hentai? Sí ¿Qué tipo de hentai te gusta? El... El heart El de pulpos Ok amigos A mi cuñada le gusta el hentai de pulpos ¿Por qué tu celular es horrible? ¿Por qué tú... Se marca dos veces No, ya la aprietas dos veces O sea, si la aprietas dos veces Se va a marcar dos veces No, ya la cagué 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 Vamos a ver que me toca, amigos, reto, besar a Andy, porque me tocó justo este, o sea, no está planeado, lo juro, si a ti te hubiera tocado besar a Andy, que hubieras hecho, porque me tocó este, amigos, nunca dijeron dónde, entonces, te voy a besar el cabello, Ok, amigos, pues nada, siguiente reto, sin ver, verdad, cuántas parejas has tenido, cuántas parejas has tenido, Amigos, la verdad es que yo soy una persona muy fiel, muy, muy fiel, amigos, cinco parejas he tenido en mi vida, no cuentan los gatos, ni una pareja en mi vida, Me toca a mí, amigos, reto, ¿por qué a mí me tocan todos los retos? Esto está truqueado, canta opening dinuyasha con agua en la boca mientras te hacen cosquillas, Esto está bonito, ¿cómo voy a hacer eso? Estoy viendo cómo Andy va por el agua y tengo miedo porque estoy segura que... Como la llave, ¿no? No, siento que voy a terminar mojada, ¿qué? Ok, Andy, puedes sentarte, ¿cuánta agua me he hecho? No voy a poner, esto es imposible, no voy a poner, me va a alzar los brazos, ¿para qué? Alzar los brazos, pato, Andy sabe mi punto débil y mi punto débil son que me hagan cosquillas aquí, No, 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 el cuellito me hagan cosquillas, es que no me hagan cosquillas, se va muy calentando, Ok, amigos, el opening dinuyasha, ¿verdad? ¿cómo vayas? Ni me acuerdo, Andy, no, no, sí me acuerdo, lo que pasa es que como estoy nerviosa, pues tengo... pero no me voy a reír antes porque se me voy a escupir antes, ¿no? Pero no me voy a reír. ¿Por qué? No, 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 no voy a poder, no voy a poder, ala, perdón, ya cállate. No puedo. Creo que no es necesario hacerle cosquillas, amigos. Pero o sea, ahorita primero lo tengo en la boca y luego... Ok, el mundo, ok, yo. Deja de reírte, carajo, que así no puedo. Eso fue un gemido. No, mami, ya te la tragaste. Abre, abre la boca. Abre, abre la boca. Abre la boca. No, se te pesó en la... Ok, ya, otra vez, otra vez. Tiene pelucita. Amigos, no me cayó. O sea, yo me acosté y el chorro... Creo que vamos a continuar con los retos, aunque esté mojada. A ver, los últimos, saca tu reto. Es que no puedo ser muy mojada yo. ¿Cuántos animes has visto? ¿Tres? Ese es tu reto, ¿por qué a ella le tocan los fáciles? No es reto, es verdad. Bueno, porque te toca pura verdad y a mí no... No, no he visto tres, he visto como cinco. Alrededor como veinte, más o menos. Más o menos. Son poquitos, yo lo sé, a comparación de tú y de los demás. Es que ella es más gamer que otaku. Yo soy más de jugar. A ver, dice, ¿verdad? ¿Te hiciste pipí de adulto? ¿Ahorita? Eso no era algo. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Cuántos chistes tienes? ¿Cruish? ¿Cuántos chistes tienes? ¿Qué estúpido? ¿Cuántos tienes? Tengo uno. ¿Uno? Ay, güey, ¿quién? No, no, no. ¡Ah! ¿Cuántos? No, ¿quién? Ok, me toca a mí. Voy a agarrar este, amigos. Y dice, ¿verdad? ¿Te gusta algún youtuber? Porque tengo que contestar esto mojada, ¿no? No, no, no. No, no, no. Pero, ¿gustar cómo? ¿Gustar de sentimental o gustar de que me guste ver el youtuber? Bueno, la respuesta a ambas es sí. ¡Desgraciada! Siguiente pregunta. Bueno, ya el último para Andy, amigos. Último, último. Tú tienes que verlo. ¿Qué dice? Recreto, representar una escena ya hoy, Yuri. Ok, tienes que declararte a mí. ¡Ya, sí! ¡Metal! ¿Te das cuenta que sacamos el agua? ¡Oh, sí, siento mojada la cola! Yo también. Ok, amigos. Honestamente, no sé qué escena representó. ¿Qué calificación le pones? Ok, amigos. Yo creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente fue muy extraño. Muy intenso. Respondimos algunas verdades. Hicimos algunos retos. Ya saben que si ustedes quieren una segunda parte, tienen que dejar aquí en los comentarios de este video un reto y una verdad. Y en el siguiente video vamos a hacer una recopilación de todos y vamos a jugarlo con más personas. Y va a estar muy suculento, carajo. También no se les olvide apoyar mucho este video con tu suculenta manita arriba. Y si este video llega a más de 15,000 me gusta, hacemos la segunda parte. Así que ya saben, denle muchos likes, carajo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden que yo soy Pato, ella es Andy y esto es La Mansión Otaku. Chao. Oye, en serio tengo la cola mojada. ¿Qué? Chao. 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 Gracias por ver el video.